Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la sala de teoría económica, perdón, de organización de empresas, también podría ser teoría económica, pero vamos a centrar más en organización de empresas y vamos a analizar el último de los criterios dinámicos que es el que se conoce como TIP o tasa interna de retorno. Bueno, el TIP es aquella tasa R, que hace que el BAM sea igual a 0. O sea, sería, si el BAM es igual a 0, sería que menos A más Q sub 1 partido de 1 más R, que es la tasa que buscamos, más Q sub 2 partido de 1 más R cuadrado, más puntos expresivos Q sub N, que son los flujos de caja, partido de 1 más R elevado a N, que es lo que se le voy a hacer. Esto a través de tablas, como os dije también en el caso de BAM, tablas físicas en formato normal o en tablas digitales, nos va a dar una R determinada, una tasa R determinada, que es la que tenemos que analizar en distintas inversiones. Si tenemos una inversión 1, que nos da una tasa R sub 1 y una inversión 2, que nos da una R sub 2, evidentemente tenemos que saber cuál es el criterio que queremos analizar para determinar cuál de las dos inversiones son. Bueno, pues, para que una inversión sea buena, el R tiene que ser siempre mayor que el K, que es aquel tipo de interés o tasa de descuento que nos ponían en la inversión y que era el denominador del BAM. Entonces, si queremos que tanto R sub 1 es mayor que K y R sub 2 es también mayor que K, y sabemos que R sub 1 es mayor que R sub 2, pues elegiremos la inversión que venga o que no se termine el R sub 1. O sea, siempre que existan varias inversiones, escogemos aquella cuya tasa sea mayor que la tasa que nos aplica como interés de la inversión o como tasa de descuento de la inversión, y si ambas son mayores que K, elegiremos aquella que sea mayor de las dos. Bueno, una vez que tenemos el BAM, el TIR y todos los demás datos, se puede representar siempre una inversión en huevos ordenadas y, por ejemplo, tenemos que el BAM de la inversión inversión es una función de esta forma, el BAM de la inversión 1. Este valor que está aquí sería el que resulta de menos A más el sumatorio plus Q sub i y este que está aquí sería el valor de la R sub 1 que vemos aquí. ¿Qué ocurre? Que si yo sé que la K, que es del 10%, generalmente se pone una K de 10% para trabajar con ella, es este valor y que la R que yo obtengo es del 15%, en este caso la inversión sería rentable. Si tengo otra inversión de esta manera, en la que esta es R sub 2, este es el BAM de la inversión 2, y es que sería el valor de A2 más sumatorio de Q sub i de la 2, pues vemos que evidentemente es más rentable esta. Si la K estuviese, por ejemplo, aquí y fuese del 20%, por ejemplo, pues evidentemente ninguna de estas inversiones sería rentable. Bueno, solo deciros que si trabajamos con una tasa de inflación, también iría en el denominador, como en el caso que revisamos anteriormente en el BAM, perdón, y pues no veo más consideraciones al respecto de los que son criterios de selección de inversiones, más que recordar que los estáticos que era el payback, flujo neto medio y flujo neto total, tenía los condicionantes de no considerar el efecto del tiempo ni el valor total, valor neto de la inversión, lo que sería la resta entre el desembolso inicial y los flujos de caja, y en cambio, los criterios dinámicos tienen en cuenta todo esto, y además se puede poner el efecto también de inflación. Y como siempre, agradeciendo de verdad vuestra presencia en esta sala y en este gusto canal, me despido hasta la siguiente ocasión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.